Tengo un poco de internet lento, no creo poder jugar en directo, a lo mejor, ahorita veo. Vamos a seguir al siguiente mundo, es donde nos quedamos. Llevamos 18 horas y media, increíble. Y vamonos al bastón hueco, donde obviamente nos toca el final. ¿Vale? 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 Vamos. ¿Vale? 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 y entramos y luego luego ya estamos en el bastón hueco mundo 8 estos son unos carros aquí ya se detiene, vamos a ver, vamos a ver cómo es el directo aguantenla, aguantenla, vuelen, vuelen perras eso es, júntense a mí, vengan a mí ahí está, perfecto, vamos a ver cómo se ve el directo antes de eso, esperense, esperen no ven que estoy, no ven que estoy, espérate, espérate hola Dani ¿cómo estás Dani? espero que estés muy bien, te mando saludos pues ¿de dónde? desde mi casa espérense, malditas, malditas criaturas del mal se lo están juntando, está muy solo esto, acabo de empezar Dani acabo de, acabo de empezar esto, espera, voy a subir esto de volumen al juego porque lo escucho muy bajito apenas ahorita lo empecé audio del escritorio, vamos a ponerlo a 400 para ver si se escucha más el sonido del juego creo que ya escucho más el juego, pero no se me escucha yo perfecto, otro nivelcito, perfectísimo vamos a traerlos con un huracán a esos malos la maldad, la maldad ok, ahora vamos a leer su comentario pues, ¿qué te puedo decir? estoy cansado voy a subir al pene voy a subir al pene uy, me dio un pinche escudazo ok, vamos a seguir muy bien, sigamos, tenemos ya al brujo perfectísimo y vamos a obtener lo que son cartas de moguris cartas de magia y así para poder seguir el juego el bastón de aquí es uno de mis sitios favoritos del juego no aquí realmente vamos a empezar aquí es donde ya empezamos a entender a tener dificultades ah, primero vamos a buscar un botín fácil vamos a tener un nivel uno aquí hay uno perfecto hola precioso benjamin ¿cómo estás? papu espero que estés muy bien te mando saludos saludos desde mi casa eso es todo espero que estés muy bien y pues aquí casual, ¿no? no escaparán no van a escapar no los dejaré se ponen algo complicado los monstruos aquí ya a partir de aquí ya empezamos a empezamos lo lo difícil donde voy a empezar a subir niveles más rápido eso espero y como dije quiero mandarles saludos a mi querido compañero a benjamin espero que estés muy bien y pues que que te la pases muy bonito en esta noche y otro otro borbellino para agarrar a los que se separan y las shishis 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 ¿dónde? ¿dónde hay shishis? a ver vamos a ver si tenemos no creo tener espérate espéranse ah muy bien benjamin te felicito espérate dejamos con unas unas buenas shishis que quiere dan y tenori unas shishis déjame ver en imágenes creo que tengo alguna por ahí entre mi contenido no no apto para niños a ver déjame ver gifts hatch por aquí debo tener alguna creo ni sé la verdad es que no sé si tengo shishis ya no me acuerdo como no he buscado como casi contenido de shishis no busco no tengo no no creo que no tengo no tengo shishis no creo que no si a ver esta que que es esta abrir con mmm fotos a ver esta no 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 ah mira tengo no pero esta casi no se va a ver tengo tengo esta pero no no se ve tan shida a ver déjame buscar no esa no esa muestra demasiada pechuga esa es demasiado porno esta no tampoco no tengo ninguna con shishis bueno yo creo que voy a abrir esta espero no serán shishis pero es esto vamos a poner ahí para que danny tenorio sea feliz de la vida creo que empezaremos mejor a veigas me parece perfecto mi querido danny te deseo feliz espero que si lo logres veigas es un buen personaje la verdad yo no lo he usado pero así bien todavía pero si es un buen personaje yo también lo voy a usar uy hijo de mi vida como esto te gusta la imagen nanny tenorio o o no o te ofrece hace aquí vamos a empezar a tener experiencia a lo loco a lo loco se podría decir el team teca maquinó mucho maquinó mucho una vergüenza en la argentina no entiendo por bueno sé que peleó pero no este pero voy al baño ok danny córrele que todo salga bien vamos al baño pues la verdad no sé no tengo idea de bueno hola Axel Garza bienvenido esas ya son conspiraciones o sea ya son aparte digo para que se supone que son un equipo si el clan teca y esos pues ya o sea son pertenecen a la misma a free fire a lo mismo a la región de estados unidos de aquí de norte de américa terminó ganando evos en fase pues si papu pero que puede ser son rivalidades que se dan tan suculentas las nalgas de tracer que bueno que te gusten danny espero que si te gusten la verdad las busque con mucho cariño y amor de entre mis pocas imágenes chidas que tengo oh hijo de tu perfecto perfectísimo ok otro otra vez estas cosas como me caen gordas me caen gordas oh maldita sea ah mira no se ve la pantalla yo pensé que se vea mal vamos a ver que poder látigo cruzado más látigo cruzado más látigo cruzado más esa esa no está aquí látigo cruzado más látigo látigo cruzado más terror apocas de estas látigo cruzado cloud cloud látigo a ver cloud paro cualquier knife de ataque látigo cruzado más a ver es cloud tengo cloud si hola a ver vamos a ver que nos manda a ver espérate que nos manda nuestro querido benjamin que nos manda benjamin vamos a ver vamos a checar te manchaste a ver es cloud paro y cualquier knife de ataque quiero probarlo cloud creo que si tengo paros o no no es cierto a ver vamos a ver barajas a ver vamos a ver me dice que es creo que cloud si tengo ah mira si tengo cloud a ver vamos a empezar un cloud cloud uno cloud paro y cualquier knife de ataque vamos a llevar una llave nivel 3 a ver que hace esto quiero ver que hace esta técnica me llama la atención me llama la atención eso es clásico mi querido este mi querido papu vamos a poner un un tesoro fácil vamos a usar un tesoro fácil a ver que otra técnica y remolino aprendí remolino remolino a ver papu remolino a ver remolino a los enemigos a mira otra cloud y knife de ataque a ver vamos a ver podemos acabar lo tenemos para otra combinación ver barajas a ver podemos a ver dice que lleve a cloud otra vez a ver vamos a llevar a cloud vamos a ver si me alcanzan los puntos creo que si vamos a llevar un cloud cuatro y vamos a llevar cartas de ataque vamos a llevar estas cartas que son las más baratas a ver fuego rayo neutro ajá 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 vamos a llevar esas dos ahí está a ver vamos a ver que técnicas tenemos mi querido Dani estoy emocionado estoy emocionado por las técnicas dos técnicas nuevas que voy a ver a ver un 6 me piden un 6 vamos a mandar vamos a buscar vamos a poner un tesoro custodiado si porque me gustan los tesoros custodiados a ver que nos manda Benjamin que nos con que nos va a sorprender Benjamin esta vez a ver no level sube 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 llega el verano yo me paso la mano llega el verano y las manos en el ano manito en el culito manito en la mano llega el verano y las manos en el ano llega el verano espectacular llega el verano es sensacional llega el verano y la ok creo que bueno la primera parte ya casi la acabo este Dani la primera parte de esto que es skin del kingdom ya mero la chiron donde quedaron mis técnicas me supongo que me las agrada quizás a ver cloud a ver ahhh se pone detrás de ellos se pone detrás de ellos ya vi y la otra es que a ver era a ver era cloud así y así oh mira 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 ah ya pega pega por todos lados está chida está chida la técnica nada más que está desacomodada para acabar este juego pues creo que ya casi lo acabo este mi querido Dani llevo 18 horas con él de hecho ya llevo 18 horas jugando este juego y no me y cada vez me emociono más por las técnicas que voy obteniendo y sacamos terbellino papay pam 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 me encanta la técnica me encanta la técnica legendario en este canal ahorita vemos que nos mandas Dani ahorita vemos que nos mandas gracias por tus cosas que nos mandas gracias me gustan las técnicas que estoy obteniendo bueno me gusta más creo que el átigo cruzado me gusta más electro bueno sí porque ya vamos a ganar experiencia ve como son muchísimos los monstruos ay desgracido me dio un trancazo bien sabroso bien sabroso el enemigo esta fácil tinieblas perfectísimo un lanzami un lanzami papus con este torbellino vamos a lanzarles a cloud me me ahí va otra vez les pega a todos les pega a todos en general es es una técnica bastante poderosa si eso lo combinamos con la y eso que no me dejan usar todo el resto de mis técnicas a ver vamos a ver que nos manda nuestro querido benjamin vamos a ver seguramente es el delfinco pero me encanta me encanta la cara que pone lo que me encanta ahí es la cara de frustración que pone me encanta esa cara de decepción yo creo que tiene una cara como de la traición hermano la decepción como si esperara algo más diferente no sé un lanzami y ya están muertos estos tres ah claro que si me tocó muy interesantes me tocaron tres cosas bastante impactantes mi querido benjamin me tocó el la esta skin femenina de la de la de la guardiana de los guardianes me tocó la skin femenina me tocó la bomba gamer y me tocó un un este un par perdón un paracaídas con con truenos bien bien pro eso es lo que me salió papu vamos a ver vamos a ver vamos a sacar unas cartas elite eso es lo que me salió a ti que te salió mi buen benjamin oh perfecto una este reloj que buscaba aguantan muchísimo ve como aguantan a cloud tengo bastantes cartas de cloud por cierto no sé no sé si será el máximo o qué onda pero ahí está muy bien con vaso con vaso despide despide de tu cuenta lince porque se van a morir estas cosas un huracán para es que luego se alejan mucho estas cosas me salió cosas repetidas que mala suerte supongo que es la es la suerte papu ahí así que necesito más pene necesito más poder necesito más ataques porque ya se vienen los jefes los jefes chidos y aparte viene maléfica oh mira otro cloud parece que esta acción es como que un imán de clouds estas cosas aguantan muchísimo con el escudo que tienen de hecho me iba a esperar mi querido Benjamin no quería gastar en nada quería guardarme esos boletos pero mi hermano me dijo no cómpratelos ahorita a ver que te sale ándale no se ofrece y como me dijo fresa pues dije no 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 a mi nadie me llama fresa a mira tesoro vamos por ver el tesoro papus vamos a ver que nos dan de tesoro esta vez una carta nivel 3 no tengo 3 en serio no tengo marcias no tengo cartas de 3 que que vamos a hacer no puedes si no a ver entonces vamos a vamos a tener que buscar una carta nivel 3 a ver vamos a ver mapa no hay pues mapa vamos a ver tengo 95 vamos a desharnos de cartas para tener la carta número 3 vamos a desharnos de esta de esta de esta estas me las quedo ah ya yo ya tengo el sartén rojo y el pescado papu no es lo que te puedo decir a ver tesoro vamos a desharnos de este tesoro de este 9 de este 7 de este 5 de este de este de este de este también de las alitas me gustan las alitas pero primero vamos a desharnos de ellas necesitamos espacio para encontrar esa carta verde que necesitamos ahí está las alitas 63 ahí está vamos a desharnos de unas de aquí vamos a buscar esa carta vamos a buscar esa carta que necesitamos tenemos 50 espacios no así las cartas cero de aquí me las quedo porque las voy a ocupar ahí sí aquí ahí está listo yo creo que así así como estamos yo creo que si obtengo la carta que necesito bueno vamos a seguir vamos a buscar esa esa dichosa carta nivel 3 no me lo puedo creer que me pidan una carta nivel que pues no tengo pero pues ni modo vamos a buscar esa carta nivel número 3 de magia a ver que nos manda Benjamín ahorita veo que me mandas vamos a ver que me mandas Benjamín a ver que nos manda nuestro querido amigo Benjamín tienes mi respeto gracias papu tú también tienes al mío pequeño tú también tienes al mío donde estamos esta carta mágica de nivel número 3 no te traves se me está trabando un poquito y ya está un botín falso no me sirve se me trabó un poco ahí te va un guillotinazo otro guillotinazo guillotinazo de la destrucción y otro torbellino para matar a estos tipos así bien loco oh mira esa cosa se escapó en serio ahora el arcano pim pam pum pim pam pum adiós baby noche cerrada no me sirve necesitamos esa carta nivel 3 ahí les va todo torbellino parece grandote y último arcano para acabar con ellos para eliminarlos no puedo creer no puedo creer que por una carta nivel 3 no me... me dieron una bola una bola un internet muy bajo el internet al día de hoy está bastante bajo el día de hoy no me sirve no me sirve las cartas moguri no me sirve las cartas moguri otro arcano no le... ah si le hizo daño y... ovni látigo paz por la espalda papá vamos de aquí aquí me dan muchos puntos moguri por lo que veo odio esa cosa aquí es donde debo de tener cuidado porque los monstruos se separan muchísimo se separan mucho y listo listo papá vamos a buscar más puntos más estamos más cartas más más cartas no me dieron ninguna de las que quería por cierto estamos esa carta mágica nivel 3 tenían que pedir una carta mágica nivel 3 vamos a usar esta la moguri a ver que nos dan oh bien bien una lion heart y vamos a pedir cartas yo creo combinadas vamos a pedir esta de 300 una otra campanita perfecto con esa tendríamos dos campanitas que nos piden y otro bambi por cierto un bambi más y vamos a pedir este de 270 otro cloud un paro perfecto y vamos a pedir aquí los más caros otra otra una rosa nivel esa está chida perfecto me quedan las quedo claro que sí y vamos a ver marajas añadimos y esas las debemos de tener aquí aquí están campanitas vamos a usarlas las dos ahí está y vamos a ver el mapa mundi el mapa aquí está vamos a cambiar esta para acá así y está así y ahí está tenemos aquí ya tenemos la heal heal thunder y esas técnicas y aquí tenemos a campanita que la vamos a usar ahorita para que nos haga el favor de darnos más poder ah mira aquí carta azul una carta menor a 3 y le podemos dar la llave y podemos seguir con la misión y vamos a ver la historia ¿qué nos manda Benjamín? tienes mi respeto Stark gracias Benjamín ok a ver vamos a ver y y y y y y y y Ok, eso fue interesante Lo que pasó ahí Me llamó la atención Lo que pasó ahí Perfecto Aquí necesitamos la carta 3 Como dijo La carta 3 mágica Todavía no tenemos una verde A ver, naipes mapa Naipes potente Donde aparecen fieros sin corazón Van a ser cartas un elite No, lugar donde custodia un tesoro Ubicación con un tesoro La estancia donde solo aparecen hongos negros No me han dado lo que busco Vamos a cambiar esto Vamos a buscar esas No tengo 8 Vamos a cambiar por un tesoro custodiado Para ver si me sueltan las cartas verdes ¿Por qué no me han soltado Cartas verdes? Uy, desgraciado Y ahí está Campanita Que me da sangre Ea, 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 ea Que rayos te pasa, hueso Ah, no le di bien Agujero negro Y pum Pero es que agujero negro no les hace daño Yo creo que voy a quitar agujero negro Y la voy a cambiar por otra técnica Creo que tengo una técnica que se llama mojado Espérate, déjame ver cuál es la técnica mojado Estado Vamos a ver Hielo, curas Que la verdad Yementisca Lanzai Enfriyanyu Rayo por rayo Agujero negro Esto no le No le hizo nada a este tipo Parálisis No Remolino Esta me gustó mucho Pero tampoco lo usamos Furgor inteligente Aéreo Piro Y cualquier naipe mágico A ver, vamos a usar esta A ver Vamos a ver Ver barajas Quedamos que vamos a quitarlas A ver, dónde está la técnica que no me sirve Es esta Esta y esta Es Me pedían Aéreo Ajá Tengo una Una carta aéreo Un piro Vamos a buscar un piro Un piro nivel Nivel 2 Y un Y cualquier naipe mágico Sniper mágico Pues supongo que aquí mágico No Vamos a llevar No sé Vamos a llevar a Dumbo ¿A Dumbo? Sí, a Dumbo A Simba mejor Aprovechando el bug Vamos a ver si me sale la técnica Vamos a ver la técnica Vamos a ver la técnica de fulgor inteligente Vamos a buscar esto Vamos a buscar la técnica Tal, 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 tal ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está No me salió No es esa No es esa No es esa Aquí tenemos Una cosa que no sirve Pratico cruzado más Veamos Si le hacen daño al hielo No le hacen daño al hielo Se cubre muy bien Remolino Remolino Ahí está Esa Esa sí le hizo daño Perfecto A ver Vamos a ver mi técnica Yo quiero Yo quiero ver esa técnica ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y cualquier naipe mágico Decía Fulgor inteligente Veamos Ay, ahora Sí me salió Pero no vi Que hizo Perfecto Perfecto Hazme mi café Entonces Hazme mi café entonces Te voy a hacer ¡No! ¡Suéltame! ¡No! 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 Vamos a usar entonces Ya que no hay nadie Voy a quitar mis audios Ya no hay nadie ¡Gracias! 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 ¡Avenas a viver, Listen! ¡B LOTTA IS CARE! ¡Gracias, L staff! ¡Gracias! Liste Inине ¡Gracias! ¡He has to be a Nialla! ¡Macio, Blum! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé quién será Pero alguien me está Estoy sufriendo Por alguien No sé quién No sé quién será ¿Quién será el maldito que me está robando internet hoy? Pero incluyendo eso No puedo jugar Free Fire No puedo jugar Free Fire con el lag que tengo Hoy no Hoy no puedo Al menos ya jugué mis partiditas De algunas partiditas Para no aburrirme Pero creo que es muy cruel que la gente me esté robando hoy internet Hoy casualmente me están robando internet Elegante de oro Presento a calamidad ¿Cuál es el traje elegante de oro papu? ¿Cuál? No me suena ¿Cuál es el traje elegante de oro que dices? Vamos a buscar la habitación Que nos ofrecen Nos ofrecieron una habitación secreta Vamos a usar a A Moguri Para no estar Bueno ya pasamos las misiones Lo bueno es que tengo varios puntos De esos tipos Para sacrificar Y así encontrar la habitación De Vamos a ver Ah mira ya encontré la habitación Ah no aquí está el jefe No quiero algo difícil Vamos a poner esta Una carta cero Y vámonos Vamos a seguir buscando No le puedo Es que luego mi papá se queja Mi papá se queja De que le cambien la contraseña Papu Se enoja y Y por eso no la hacen a cambio El royal del traje Ah Ya 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 Ese yo también me lo gané Papu Ya también me gané ese traje Ese me lo gané El primer día que lo sacaron Me lo Me lo Me lo saqué también yo A ver Aquí hay una Ah mira esta es la habitación final Ya A ver vamos a ver Es por acá La última habitación está aquí Me piden una carta verde La cual es la única verde que tengo Casualmente Una 7 Y esto Ahí está Y ahí está Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué te ama La pendeja Por eso Oh no Se llevó su corazón Vamos por ella Vamos por ellas Papu Y tenemos a bestia Vamos por bella Vamos a salvar a bella Papus Vamos a salvar a bella Porque bella nos necesita Espérate Mapamundi ¿Dónde estoy? Ah no manches Tengo que recorrer un montón Hasta allá Hasta la chucha Está super lejísimos Vamos Vamos a recorrer Un mapa enorme Una distancia Monstruosa Y aquí A ver Mapamundi ¿Por qué está esta habitación aquí? Yo creo que aquí no hay salida Pero vamos a abrirla De todas formas Vamos a buscar a bella Bueno a la maléfica Primero vamos a vencer a maléfica Que maléfica anda por acá Por este camino Por acá Al cabo que ni tenía corazón Ni sentimientos La elfa No es que la protegió Papu Lo protegió Ya sabes El amor El amor Ah mira aquí está Vamos a luchar contra maléfica Vamos a ver Espérate Naipes Pero araja Necesitamos algunas A carta cero A ver si me alcanza Para algunas Vamos a quitar A ver Que técnica no me sirve El genio no me sirve Genio no me Esta la vamos a quitar Estas Estas tres A ver Primero vamos a quitar Esas tres no me sirvieron ¿Dónde están? Estas si me las voy a dejar Vamos a quitarnos Esas tres ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las tres que no quiero Achirón No las encuentro ¿Dónde están? Esas sí Esa también Esa también Esa es una técnica Shida ¿Dónde están? Aquí están Esa Y vamos a añadir Unas cuantas cartas Nivel cero Nivel cero Necesitamos cartas Nivel cero Pero de las chidas Mira aquí tenemos Una rosa Ah no manches Treinta y ocho Esta madre ¿Qué piensan? Que veinticuatro Menos Esta bien barata Esta es la marborata Estas Perfecto Me llevo otra carta Cero Veinticuatro ¿Dónde está la de que valía Treinta y cacho? La rosa La rosa vale muchísimo Pero me la voy a llevar Setenta y cuatro puntos Ahí está Jim Shadow ¿Cuándo juegas El nuevo Force? Sonic Force Llegó la copia barata Hola Necros ¿Cómo estás? Pues fuera que tenga dinero Este Mi querido Este Necros Ok A ver Vamos a Espérate Verbarajas Y vamos a acomodar Mis ataques Verbarajas No, no, no Verbarajas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a cambiar Las tácticas Vamos a cambiar La carta cero De esta de aquí Acá Y vamos a ver Ya tengo varias ceros Para que Para hacer contraataques De este jefe Ah Vamos a cambiar Es que no sé Es que Los torbellinos No sé cambiarlos Yo creo que Así lo dejamos Vamos a luchar Contra Maléfica Deseenme suerte Sonic Force Speed Battle Ah El de móvil Ay Lo tengo Yo lo jugaba Pero lo dejé de jugar No me acuerdo Por qué razón Pero si lo jugué Shadow Si lo jugaban Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me engañaste Shadow, me engañaste, yo nomás veo ahí tu cara de un, este, tu cara de un anime. Agárrense Papus, agárrense que se viene la maléfica. ¡Vamos a ver si le hace daño! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí, le hace daño! ¡Ay, güey! No le hago daño así. ¡Sí, le hace daño! ¡Sí, le hace daño! ¡Toma eso! ¡Ahí te va tu torbellino, pequeño! ¡Uy, me hice un contra el naipe! ¡Uy, un 8! ¡Un 7! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Ah! ¡Un 8! ¡Tiene cartas 8 y 7! ¡No le hace daño! ¡No le hace daño a eso! ¡No puedo compararme con eso! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Ahí le va! ¡Pum! 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 ¡Eperate, espérate! ¡Aquí me mata, me mata! ¡No ataques más! ¡No! ¡Me gano! ¡Me gano! ¡Me gano! Es que tiene ataques, tiene ataques de... no le hago daño chido, no le hago... Necesito ataques... como tipo aéreos necesito ataques que le hagan daño a ver, vamos a cambiar que podemos hacer papus, necesitamos sabes que necesitamos mi café fire plietos si, no manches necesitamos cartas chidas, bueno las tenemos pero no contaba con que fuera tan poderoso este sujeto esta tipa vamos a cambiar las cartas cero aquí necesitamos los contraataques más abajo ahí está allí ahí está los heals Jin, como deshacerme de ti si no te tengo no lo sé papu con un dragón gigante tal vez vamos por allá vamos por allá ¿por qué? ¿qué? puedes ir a traer un agua de las botella ahí en mi mochila tengo pero si me toco oh dios no, no, no ahí le va el huracán ahí le va el huracán tengo un ragnarok tengo un ragnarok toma otro 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 ragnarok toma ahí está ahí está bien oh que que per uff necesito sangre salvame salvame pequeña y atina un ragnarok toma me lo atapó yo también puedo ataparte yo también puedo ataparte toma uy hija de su madre un ragnarok toma un piro toma oh sí un romolido un romolido toma oh sí pum 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 no le puedo hacer nada con eso no tengo cartas de vida necesitamos uy espérate espérate ya we espérate ya ya we ya 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 no me di vida ya no me di vida si oh contra el naipe en serio contra el naipe no es para el otro lado no es necesitemos a bambi bambi salvame bambi bambi necesito de tu poder eso eso hija de tu madre no manchen no manchen no manchen no manchen estoy ya mira estaba 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 a uno de morirse estaba a uno de morirse Al final, al final se puso loca Se puso loca Siguiente, siguiente, ya casi le gano Hija de tu Saca un 7 Ah, pero si es una maldita Para allá, para allá, para allá Nos toca los contraataques Ah, pero si es una maldita Oh, si, le tocó, le tocó Oh no, Bambi, no, tú no Oh, si, le tocó Eso es, llename de vida, llename de vida Ahí viene Bambi, ahí viene Bambi Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Ya basta! ¡Freezer! ¡Oh, desgraciado! ¡Oh, quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Me tiene atrapado! ¡Uno, uno de vida! ¡Uno de vida! ¡No mames! ¡Hijo de tu...! ¡Noooo! Hasta ganas del ofertón de Black... ¡Hola, mi querido Matiel Diablo Martínez! Todavía no, todavía no. Yo le gano, yo le gano. ¡Hija de tu...! ¡Hija de tu...! Ahí va, ahí va. Pues aquí peleando contra un jefe medio difícil, medio choncho. ¡Hija de tu...! ¡Hija de tu...! ¡Hija de tu...! ¡Ah, Perú...! pero está al otro lado mira, mira, mira ningún hit, ni un solo hit ni una carta, ni una carta no, 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 no no, no, no lo voy a lograr mira, es que y donde quedo mi heal no manches, no puedo con este jefe no, 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 no necesitamos, a ver, ganemos de estrategia vamos a ver vamos a ver, vamos a cambiar no puedo creerlo vamos a quitar cartas es que se puso se puso en un plan y vamos a añadir elixir, no a ver, ahorita ponemos esa canción ah, mira, aquí está otro heal a ver, vamos a ver no manches, es que ahorita ponemos la canción ahorita ponemos la canción ahorita ponemos la canción vamos a cambiar la estrategia pero no sé cómo cambiarla cómo cambiarla cómo lo contrarrestamos primero vamos a quitar como dijimos vamos a quitar cartas vamos a cambiar vas a quitar los juegos y vamos a añadir vi que el trueno si le pega 5 4 0 no, espérate un 0 no sirve aquí si es un trueno me va a ganar con un 9 ahí está quitamos esta y añadimos vamos a añadirle más cartas 0 para darles contra es que lo que necesitamos hacerle a este tipo es contraataques le vamos a dar contra full contraataque full contunder pero no tengo cartas 0 más que una ahí está y vamos a quitar otras cartas aquí que otras cartas no me no me sirvieron vamos a quitar a los hielos no los hielos no esta me sirvió un cacho vamos a quitar esta no ah mira pues vamos a quitar esa ahí está me falta quitar una más cual quitamos vamos a quitar el torbellino y vamos a añadir esta otra carta 0 o me falta un puntito vamos a quitar otra carta 0 una de las cartas que las acabo de añadir listo y ya con eso cabe ahora que hacemos vamos a cambiar ahorita las atiendo esperenme chicos vamos a cambiar mis hielos para abajo igual la campanita aquí y una carta 0 por si tenemos que contrarrestar sus ataques las cartas 0 vamos a ir por acá vamos a agregarla aquí una carta 0 esa se queda ahí otra 0 por acá le vamos a contrarrestar le vamos a contra vamos a contraatacar sus ataques todos sus ataques esperemos que nos funcione la táctica todo todo se lo voy a rechazar así de puro full contraataque full contraataque ya que no tengo una técnica que me sirva así bien vamos a cambiar y esta para acá listo primer ataque remolinos después siguientes ataques puro contraataque puro contraataque puro contraataque puro contraataque y aquí ahí está y vamos a ver que sin corazón tenemos que le pueda quedar impide anularla a ver ¿cuánto vale? 65 bueno no lo queda así ok vamos a ver 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 un huevo un huevo un huevo un huevo un huevo pasar un huevo pasar este jefe vamos a guardar a ver que pasa no me vayan a poner otro jefe aquí ahorita saliendo mira mira oh no celebremos celebremos ¡Toma! ¡Toma! ¡Toriastar! No, no le podemos dar Sácamelo ¡Tenemos que agarrarlo de espaldas! ¡Toma! 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 Sácamela, sácamela ¡Sácamela! ¡Es que no me quiero sacar el especial! al mirar uy, no manches, no, no, no manches eso me la va a detener ahí está oh, no le puedo hacer nada a ver el torneo si, le hace daño el torneo que tal el hielo no, el hielo, el hielo, el hielo le dio vida no uses técnicas de hielo con este tipo no, 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 este está más fácil nada más que hay que agarrarlo de espaldas uy, no sé ni cómo esquive eso pero lo esquive lo que tiene este tipo es mucha defensa eso, eso puedo verlo no, Ventisca no oh, que Ventisca le da salud uy, que buen trancazo me metió en la espalda ah, no le hice nada no le hice nada no manches oh, es maldito Ok Uy, la tormenta le baja muchísimo Uy, desgraciado Uy Ah, no le di Último arcano Uy Vamos a ver, no te muevas Ataques de hielo no le hacen daño Uf Sácame la hipotermia, sácame la hipotermia Ah, no Uy A ver Tenemos un 6, 0, 0 Ahí está Uh Esto no estuvo tan difícil Y que nos da Nos da Ovniéter, ovniéter Perfecto, y vamos a darnos más pene Ovniéter, estuvo genial Esta es la que Deberíamos celebrar esta chingadera, claro que sí Que ahorita estoy dentro No lo sé Concedes El sonido Lo logramos, chicos Lo logramos Incluiblemente, logramos usar lo que no es justo Y obtenemos ovniéter Ovniéter A ver, ¿qué es ovniéter? ¿Qué es ovniéter? ¿Me dieron una carta nueva? Ah, mira ¿La carta? Ah, mira Recarga los maites mágicos Y resetear el comentador Esta Esta es la carta Esta es la carta del club California California Y yo también Muy bien Papi Nada más La fiesta Sí, papi ¿Qué es ovnió fiesta? Quiero Quiero Le agradecer a todos Aquellis que se quedaron Contigo Llevamos 20 horas De juego 20 horas Y el 60 horas Y el 60 horas Pues, este Realmente me siento feliz Vamos a seguir Mano mía Pues, ahorita Ya lo dejamos así El 90 horas Vamos a ver Si es mi aire Voy a buscar esta carta Que me falta Y quiero darle Muchas gracias Shadow 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 Vete Amas bien De toda la lucha Que se ha visto El divertido de hoy Y el 60 horas Vamos a ver El 60 horas Luego veo Que mando Y este es el campeón De los sonidos A ver que mando El sonido Adiós Wow Estuvo increíble la partida No manches Me costó Pinche dragón Voy a dejarle la música Ya me voy Papus Se me cuidan mucho Se descansan Se la pasan bonito Adiós Buenas noches nuevamente Mañana seguimos Con la parte 9 De esto Que es Kington Cures Para acercarnos Y jugar Trimble Próximamente Adiós Quiero mandar un saludo A Shadow A Shadow Beta Y a Amatiel Adiós A Shadow